¡Bravo! Buenas hermosas sorpresas, es un merecidísimo disco de oro a la salida de este álbum. Bueno, quiero comentar que a la salida del disco ya es oro por 30 mil unidades en México. La verdad estamos muy contentos, es un gran disco, la verdad que Claudia lo presentó espectacular. El crecimiento en Tienas ha sido de una forma increíble y creo que es un disco que faltaba de este género musical para él y le está quedando espectacular la venta y todo lo que nos está pasando. ¡Gracias! ¡Bravo! Vamos a darle un aplauso. ¡Bravo! 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 Está allá este, Naitos... La verdad es que debutamos muy bien, debutamos número uno en el género mexicano, en el pop latino debutamos número dos, en la lista general debutamos número tres y desde que salió subió al dos y nos ha movido allá. Y la verdad es que la certificación obviamente incluye las ventas físicas y digitales, entonces es una cifra inicial porque realmente estamos siendo ya resurgidos. ¿Por qué Edith, por favor? Bueno, de hecho nos comentaba Edith que ya en varios lugares ya lo he encontrado ha votado, así que corran por él, manden a sus familiares. Si no, no se va a votar, ya estamos resentiendo. Edith, a la derecha, por favor, a tu derecha. Derecha, Edith. A tu derecha, Edith. A la señora Villacorta y a la señora Villacorta. Edith, derecha. Derecha, Edith. Por su presencia. A tu derecha, Edith, por favor. Una más, Edith, a tu derecha. Al centro, por favor. Inclinando un poquito el disco. Ahí está. Acá al frente Edith. Y a tu derecha. Gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Muy buenas tardes. La verdad no me esperaba el disco tan pronto, el disco de oro. Pues es nuevamente una grata sorpresa, una satisfacción enorme. Creo que este disco es un disco artesanal, hecho en México, muy cuidado, con un gran productor, como lo es Armando Ávila, con grandes, grandes canciones que a lo mejor generaciones más jóvenes no conocen y que van a tener oportunidad ahora de poderlas escuchar, de otro género, pero la verdad, pues que mejor que sea en el mexicano, en la música de nuestro país. Y créanme que definitivamente, pues este disco va dedicado a todo el público que ha hecho posible que los discos se vendan y que esta carrera, mi carrera, vaya en ascenso y sobre todo, pues es que tengo un público cautivo ya desde hace algunos años. Así es que, pues es por ellos y para ellos. Gracias.